¿Qué tal? Esto es No Comet y en esta ocasión quiero mencionar brevemente lo que está sucediendo con la selección mexicana durante su andar por la eliminatoria y también un poco mi opinión sobre el posible mundial cada dos años. Creo que la selección de Gerardo Tata Martino está teniendo una eliminatoria estable y regular en cuanto a resultados, pero no así en cuanto a nivel de juego. No se ha visto nada importante, nada distinto de lo que en otras ocasiones se ha jugado. Y entendiendo que la eliminatoria mundialista es muy áspera, muy difícil en CONCACAF, lo que es la zona que le toca a México. Eso no nos exime de intentar jugar mejor de lo que se había hecho con la prioridad, pero creo que no lo están logrando. Ese resultado contra Canadá de empate 1 en el Estadio Azteca de alguna manera desveló las carencias de juego conjunto de la sección y contra el Salvador y contra Honduras pues fueron rivales un poco más a modo que no están en buen nivel. Sin embargo México no demostró tener un buen fútbol, fueron contundentes y se refleja en el marcador, pero el fútbol se tiene que analizar en todos los aspectos, no nada más en el resultado. En cuanto a la idea que maneja la FIFA por medio del Arsene Mengue, de que el mundial sea cada dos años, con el argumento de que se eliminarían las fechas FIFA y solamente se jugarían partidos de índole oficial, que también sustituirán incluso a las eliminatorias. Cada confederación después de tener su torneo continental, de ahí sacaría sus clasificados para la Copa. Creo que no es factible porque se perdería la emoción de lo que es un mundial cada cuatro años y cada dos ya se convierte en algo rutinario y sin tanta emoción, aunque tampoco hay que engañarse. Después de que la FIFA corrupta le entregó el mundial a Qatar para 2022 y lo que sigue en 2026, que es el mundial entre tres países, México, Canadá y Estados Unidos, pues ya nada nos puede sorprender, ya no es tan emocionante el fútbol como lo solía ser y únicamente se busca el beneficio económico. Esta postura es lo que estaría detrás de un mundial cada dos años que ojalá no se apruebe. Muchas gracias y hasta pronto.